Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Octopath Traveler, continuamos la aventura, estamos en el segundo capítulo de Tresa, aquí en la casa de Morlock, y estamos dentro de... justo enfrente del rival, yo creo, del enemigo, entonces se encontró que no se siente algún alma de esa forma, lo dejó atrás. Bueno, pues no, parece que todavía hay que dar parte de la mazmorra, aquí hay un cofre de veros interesantes, pues van a dar refrescante, y combate. Vamos a encontrar los faroles estos, que en teoría no tienen que darnos muchos problemas, y vamos a intentar hacerle ruptura a todos, en los dos turnos que tenemos por delante, y limpiar la zona. Como veis, tienen... casi todos, pues... algunas de las armas que tenemos nosotros para hacer la ruptura. Eso de no tener, por ejemplo, aquí arco, estos dos de atrás, pues usamos la lanza que lleva Tresa. Y Jaime, bueno, pues... a falta de arco, buena sacha para el cuarto. Vamos a usar el doble impulso. Ahí eliminándolos. Vamos, bien. Bien. ¡Lo puedo! ¡Pojo el arco! Ves, que me ha quedado. Que va a ser el duro que va a atacar algo. A ver este bueno, se ha fastidiado el de Kluperfec, pues listo, uno en menos, es que tengo casi todos nivel 34 ya, vamos a avanzar lo máximo rápido posible, listo los Doberman estos enemigos y más faroles, has cogido enemigo desprevenido, por lo tanto tengo un turno entero para mí, por delante, para hacerle la ruptura. Bien, vuelve a atacar Hannity, no, Hannity no había atacado todavía, ¿no? Repetimos el proceso de los cuatro, vamos a la Linda a ver si se la comete contra uno. Vamos a centrarnos en uno, de momento, es insuficiente, bueno, aquí está Hannity, a ver si, ese segundo ataque extra que hace. Serión imposibilitado ahora mismo, envenenado. andando. No, 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 no. Vamos a probar el Doberman. Esa, la paradiña de Hannity, tiene que decir que va a ver que ha de otro golpe. Nivel 18 para Tresa y 35 para Hamid Aquí hay nada más Ni por dónde había venido Cofre interesante Hay un casco veloz Vamos a ver si alguno se lo puede poner Si sale realmente bien Pues Harim lleva el casco de plata Y el casco veloz en teoría es mejor Tocado de oro Dorado Al fin sombrero de oasis Tampoco sale rentable Campuche en Nevada Es mejor el casco de plata Pues mira, hemos conseguido que Tresas Y un casco de segunda mano Más enemigos Hagamos otro primero Hace más Dejamos un casco de oro Hace más No, no, no Tresas Eso es. Vamos, segundo turno. Bueno, uno menos. Queda el turno de ellos recién. Se han afectado mucho, de verdad, los ataques estos. Pues con la segunda ruptura... ¿Dónde van a caer ya? El perro cae. El perro también cae. Ahí atrasador, pues hacemos ruptura y a un toque. Un toque justo para Hannity que venga y se lo lleve. Vamos a hacer el albundo del 35. Aquí hay una entrada. Si la ves... Pero no hay nada. Vamos a buscar a Alfie. Vamos a buscar a Alfie. Ahí está. Ruptura para los cuatro. A ver, sigue. A ver, sigue. Vale, los dos están igual. Fuera de mi camino. Al final. Entre los cuatro. Vale, dos eliminados. Solo nos quedan las aguilas extra. Los halcones. Uno menos. Y ataca el otro. Dos. ¡Vamos a ver! Tres. Asi nivel 35 de serio. Pues aquí sí parece que tenemos justo el enfrentamiento, casa de Morlock, grabamos, vemos ya 30 horas, y no el cofre tío, bueno pues ahí está Lee, pero vemos que lo secuestraron, no he quedado bien, luego, no he quedado bien, pero no lo he quedado bien, ¡Suscríbete al canal! ¿Has venido a pedirme trabajo? Muy bien. He entendido eso más que nunca. Vamos a pelear con el guardaespaldas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ali? insult my father's name one more time my father was a good, honest man he sold his customers what they wanted and his words made them happy your father was nothing but a lousy line those with money make the rules, boy secondary pediors like you you son of a if you won't work I'll just find another way you won't sell for much, but it's better than nothing Mr. Moral never in my life have I heard someone spout such cruel words your coffers may be overflowing but you're still morally bankrupt you make a mockery out of others like you're getting paid for it you cheat your workers out of their hard-earned money and monopolize their profits if anyone's a swindler here it's you it's time to learn about to learn now let's get down to business well, let's get down to business well, let's see it's a mar with the two guardians la espada contra mar, para la efectiva, el hacha, un poco, y la lanza, si, también. Vamos a usar a nuestra queja si intenta que el triple impulso para que haga el especial. Ahí hemos visto que el hacha, el hacha no lo hemos probado, el hacha no, espada no, daga, quizás sí. Ahora vamos a usar el arco contra los sirvientes, que tampoco, vamos a usar la daga. Así, y hacha a los sirvientes, también. Bueno, pues Hanit, vamos a por los sirvientes, y tres arma cerrada el triple ataque a Omar, ahí empezamos con la ruptura. Un poquito, un poquito, triple impulso ya de Hanit, y empezamos fuerte, y vamos ya por la ira, ¿vale? Ahí está, y se hemos dejado bastante tocadísimos. ¿Qué hacemos ahora con un Tresa? Bueno, pues Tresa tiene, donar punto de impulso. Se vamos a mandar a Hanit ya directamente, para el siguiente turno. Zerion tiene Daga. Zerion lo único que vamos a hacer es, dar un punto de vida. Y guardamos impulso. Con Alfin, tiene tres puntos, pues podemos hacer su ataque especial, que es amputación. Porque el don de Joder este, es una alteración de objetos. Es una amputación. Pero dos mil doscientos. Vale, le hemos quedado como cuatro mil quinientos más o menos. Bueno, no lo recuerdo muy bien. Han fallado. Han fallado el ataque fuerte, eh. Ataque a Omar. Omar refuerza sus defensas. Se han metido siete de ruptura ahora. Pero con Zerion tenemos tres. Alfin va a tener que recuperar la vida a Tresa. Y Hanit tiene... El otro está cegado. El otro sirviente. Hanit ruptura uno. El otro falla. Este, que vamos a recuperar vida a Tresa. Eso es. Y Tresa tenemos lanza. 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 Y nos interesa. Gran de puntos. Como lo mismo de antes. Punto de esto. A Hanit. Ahora nos invoquemos. Los dos puntos de impulso. O sea, Hanit yo voy a hacer el especial. Solo falta que Zerion o Tresa haga la ruptura otra vez a Omar. Y aquí como... Esto también le hay que hacer un punto de ruptura. Pues le quitamos algo de vida. Dos puntos. O sea, le quitan. Vamos a aprovechar eso. Especial. Vamos a poner el sirviente mientras no podemos hacer la ida. Bueno, podemos hacerlo pero no nos saldría del todo bien. Especial. Especial. Eh... Agudación. Utiliza... 8. Vamos a dejar ese sirviente muy tocado. Y a Omar ya a puntito de la... a puntito de la ruptura. Bueno. Vamos tranquilitos. Y controlando el combate. Incluso... Bueno, lo vamos a hacer así. Bueno, el resto me ha quitado pero a Hanit no. Hanit tiene un impulso. Podemos usar ya para hacer un ataque así un poco más fuerte a este tío. A bordo de la ruptura otra vez. Serien, pues ahora sí. Ahora la batón de punto de vida. Eso es. 394 para nosotros. Hacemos ruptura de Omar. Ahora... Eh... A ver... Es de mercader. Vamos a usar la... FURIA... FURIA comercial. Vamos a ver si hacemos algo. Mira, ruptura. Vamos, si invitas también ruptura a ver ese ataque. Se va a ser el ataque a Acerion ahora mismo. Amputación, amputación, amputación. Un sirviente ya ha caído, Omar está cegado. Y el otro sirviente está tocadito, eh. Vale, vamos a regular otra vez vida con Xerion, Omar. Le quitamos todo lo posible. 1300 de vida para Xerion. Ahí está su respuesta. Vale. ¿Qué hacemos con 3 otra vez? Había de Mercader. Tiene 2 puntos. Pues... para Hanit. Ya tiene 3. Turno de Hanit. Kirff. Lastio. No podemos hacer la ira. Le podemos hacer un golpe real. Esa otra 2.000 es bastante también. 9 de ruptura para... Para este tío. Y ahora con Hanit lo que van a hacer es, pues... Que se va sin ver. Te toca Serio y a Banhanit. Vamos a atacar al este tío. Porque apenas se va a atacar a la siguiente. Entonces empezamos a quitar la vida. Vale. Como se va a atacar a los 3.000. Al fin, tienes que empezar a cuidarte mucho. Vamos a empezar a mimar a los personajes un poco. Un poco curativa, punto de vida. Un poco para Hany. Vamos a hacerle la ruptura al otro sirviente. Y Cereon. Empezarás a rebajar esa defensa de Omar. Al igual que 3A. Además, he dejado un punto. Es turno de... De Alfin. Y aquí tengo que saber cómo jugar las cartas. Si Alfin ataca... Ha de caro mal. Bueno, no. Vale. Vamos a darle un punto de... De habilidad. Egonizante. Le doy muchos puntos de habilidad. A Hany. A Hany. Lo voy a recuperar. Vale. Es turno de Hany. No. Lo voy a recuperar. No tiene que agarrar nada de vida. Cereon está muy muy tocado. va a sacar a Omar, esa ruptura, Teresa va a darle su punto de impulso a Hanit, al fin voy a utilizar la mutuación contra el sirviente, eliminándolo ya eso es, turno de Hanit y turno para hacer pues lo que supone es la ira con esto yo creo que pues este tío queda muy mal parado ya es turno de al fin, aquí sí que vamos a empezar a recuperar, por ejemplo a Hanit este tío tendría que empezar a robar puntos de vida, está en amarillo eh, todavía Omar todavía puede dar bastante gara, puede invocar incluso otros sirvientes vamos a crear otra vez, lo de donar punto de vida, donar punto de impulso para Hanit eso es, los puntos de impulso a Hanit va a generar para hacer un golpe real antes de que hace lo que va a decir de Omar nos va a tocar todos Y creo que con esto, quizás si le quite un punto, sí, así que le quitamos un punto de ruptura. Un auxilio a Atherion, que la necesita. Y Tasha va a ser la sacrificada, creo, ¿eh? Bueno, quedan dos puntos, y vamos a usar la grande punto de ruptura, porque yo creo que le voy a dar dos golpes, a ver. ¡Ah, tú también! ¡Genial! ¡Vamos, si lo quisieras! ¡Aquí va nada! Este combate bastante controlado, ¿lo veis? De momento, vio bastante bien. Golpe real. 2500. Y con Atherion, pues lo que hacemos es reservar ese punto de impulso, para luego crear en el nuevo turno, pues el punto de ruptura. Igual que contra esa. Estamos bien herida. A tomar. A ver, está a tope. Seis. Cuatro. Y vuelve. Vuelve los dos. Muy bien. Está en rojo ya. A diría que ha hecho lo de desayunar de bestias. Bueno, pues yo creo que Alfie nos va a sorprender, ¿eh? Ese es el último turno de llamar. Saca provecho. No se debe hacer. Este es su último turno. Sinceramente, nos lo tiene un poco chungo, ahora mismo. Aquí está recargado. Aquí está recargado. Ahí viene Serion. A pegarle el golpe de ruptura. Toca de hundido. Y cualquiera de ellos puede ser el que le da el golpe final. Hay un nacido. No. 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 Si. No. No. Ya hemos subido va aquí. Recupación. Aguanta, ¿eh? No sé cuánto vida puede tener este personaje, pero está aguantando bastante. Pues otro turno, Jaime sin puntos de habilidad y nos pega un golpe de 500 a cada uno. Hay que recuperar. Primero Alfin, que se le mueve la vida. Va a tirar la ruptura a través, está a siete. Cerion, cinco. Hany, invocamos a Linde. Hay que bajar esto cuanto antes, antes del siguiente turno. Cerion, si tenemos solo un impulso, lo mejor es hacerle esto. Y con Linde conseguiremos hacer la ruptura a través. Eso es. Y ahí tenemos Alfin dispuesto a darlo todo a través de una ocultación. Alfin ha sido. La clave de Alfin en el equipo, la verdad, es como he oído antes en los personajes del equipo. Quité Alfin y puse a otro personaje y Alfin es clave. Nooo. Esto ya no le sirve a amar a Murloc. No le sirve a mi lado. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? Seguramente lo encontrarán en otro sitio. Eso seguro, vamos. Tressa. As mucho as me odio, I owe you one. And a merchant always pays his debts. You have my word. I'll hold you to it. What Morlox said about my old man, it's true, pero es una mentira spread by competitors que estaban jealous de su talent y mientras es cierto mi padre fue deceitado por su amigo y fue forced a tomar su debt no diminuyen las cosas que le enseñan nuestras palabras tienen el poder para hacer nuestros clientes feliz así que sigo en mi padre trabajo en el camino trabajo duro y vuelvo a casa con suficiente dinero para pagar nuestras ventas en full ¿Hale? ¿Has oído de la Merchant's Fair? Es la gran gran auction en el mundo held cada año en Granport la wealthiest y más influyente la gente de la mundo vengan a sus ojos en tus sueños de tu imaginación dicen que no hay nada que no puedes comprar en la Merchant's Fair eso es increíble no hay nada no hay nada ¡Suscríbete al canal! I'll find the greatest treasure there is. You'll see. Good. Once you have it, come find me at the fair. I'll be the one drawing the largest crowd. They won't stick around for long after I get there. See you at the fair. Compartir una conexión con alguien nuevo, por lo que sea, es una sensación inolvidable. Cuando nos conocimos, lo que más deseaba era olvidar a Lee, pero es innegable que sabe dejar huella. Ahora considero que he encontrado un buen rival. Es curioso cómo cambian las cosas. Y además por fin conozco mi destino, la feria de mercantil de Puerto Grande. Por ahora seguiré en los puestos del viajero sin nombre y me dirigeré a Bastián del Vencedor. Bastián, estoy en cualquier otra vez a Bastián del Vencedor. Allí encontraré un tesoro mayor de lo que jamás podría imaginar. Bueno, con esto ponemos punto final al segundo capítulo de Tresa. A ver qué conversación tienen los personajes. Oh vaya, qué bonito todo. Bueno, al fin. ¿Bonito que el qué? Hacer un nuevo amigo. ¿Amigo? Espero que no te refieras a Lee. Mi archienemigo. Ja, ¿a quién me podrías referirme? Si no estés de acuerdo en todo. Ya empezamos. Y empezasteis con mal piel por culpa de una discusión, ¿vale? Esperamos vivir lo mismo y si algo mal le pasa a uno también lo siente el otro. Que me aspen si eso no son las bases de la amistad. Una promesa hecha a una amiga de verdad es más importante que la vida misma. No lo olvides. Intenten olvidarlo. La reflexión de al fin. ¿No me opone salir de la aldea a comprar el capítulo? Supongo que sí. No, no me apuesto nada. Bueno, pues supongo que lo damos por estado. No, era en diario. Que lo damos por concluido. Tresa. No, es el capítulo 3. No nos ayudo la reflexión esa del final. Es un poco extraño. Pero bueno, nuestro siguiente paso será a segundo capítulo de Ophilia, aquí en Puente Santo, no lo hemos encontrado, por ello viajaremos hacia Arroyo Claro o no sé, ¿cuánto hay que continuar el camino por aquí? Es que por aquí me voy a encontrar enemigos bastante fuertes, yo creo que sí me desplazaré a Arroyo Claro y de Arroyo Claro iré haciendo el recorrido este. Y bueno, pues el siguiente ya, capítulo 2 de Ophilia, estos no, que son capítulos 3 de Zeon y de Alverick, no, el de Hanik, aquí en Petrófico y el de Alfie Por lo demás ya sería empezar los capítulos, el tercer capítulo de cada personaje, se me quedarían pues 1, 2 y 3 Quedaría el, como he dicho, el de Ophilia, Hanik y Alfin ¡Suscríbete al canal!